hoy estamos de regreso señores por aquí tenemos un invitado que viene a hablar de sus proyectos de lo que viene trabajando musicalmente hablando en conexión urbana con nosotros está hacer no te voy a preguntar el apellido porque fácilmente durán es fácil yo pensaba que era mohammed a ser mohammed a salamale con hacer durán tú no eres dominicano verdad que no porque yo te pregunto que sea dominicano porque que el flow de los rasgos de él es como de esa gente de para allá de los de esa gente los árabes que son gente que es un buen modo no te lo dice mucho eso tiene una descendencia como aro es rara pues a mí me paran en el aeropuerto que da rato que una vuelta cuidado y tú sabes que uno con unos equipos de que con cámara rara que no te pregunte si que diga perejil en esta etapa musical que vas o están trabajando ya que tenemos a la mano en estos momentos le cuento un poco larga historia porque tengo mucho la música mucho tiempo vamos a decir 18 años en verdad mucho tiempo entre entre en el urbano primero sabe que no le llega más a rapear antes de cantar pero ya cuando descubrí que tengo una voz cambié el formato soy pianista desde los ocho años en ese tiempo tú cantabas mudo tú no sabías que tener una voz yo era como gangsta que sé yo como como me salía así que sé yo ok gangster yo era pero ya ya no es donde tú comienzas república dominicana en boston massachusetts en boston él nació en boston ese es el flow que tú dices que es diferente no 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 seguro eso mismo no tenemos movimiento fuerte ahora mismo en massachusetts eso te iba a preguntar que cómo está eso en boston porque es la primera persona que yo conozco que está trabajando música desde boston loco oíste muchos tigres en muerto rico pero de boston dominicano de boston para para el mundo así a trabajar música cómo se mueve eso en boston se mueve lento en verdad porque hay poco apoyo hay poco medio de toda la forma si en nueva york es lento imagínate para boston es más difícil se mueve lento pero para arriba porque el apoyo le falta el movimiento necesita apoyo de toda la manera del mismo público de los medios de los promotores de los dj que hay dj que que apoyan y otros porque le gustan y otros que que no sé como que tiene como un mercado más abierto no pregunta cobran para llorar no cobran para llorar no cobran para llorar no cobran para llorar tú tienes que darle sus 50 y sus 100 y que apóyeme si ya lo dije para hacer un mediatur una vaina no no que mediatur y que va a haber un mediatur pero yo creo que una sola emisora no yo digo por discoteca que tú tienes un mediatur para decir hey yo soy artista pongo el tema 50 tienen que hacer eso ustedes o le mandan tu botella de romo si no a veces a veces no lo cogen tampoco eso es lo que te digo que requiere el apoyo full porque no lo hacen de corazón si te cogen cuarto no lo están haciendo de corazón pero lo que no te cogen cuarto son los serios pero no te apoyan tampoco eso es lo que falta entonces explícame jale entonces porque yo veo que en boston muchos artistas de acá van y hacen su party y su vaina y veo mucho mucho negocio mucho restaurante mucho lunch mucha vaina así que la gente va y se reúne y disfruta de los artistas de la música urbana que van de girar para allá entonces lo veo de esa manera pero allá usted no tiene la plataforma de cómo hacer actividades si la hay pero que no 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 consigan a los artistas de allá de massachusetts no lo buscan nosotros tenemos que ir a josé a la vuelta ok todo hecho tu parecito ya me imagino si hasta forzado o forzado entrada y que mentira hay un espacio yo estoy con fulano si conozco un promotor si conozco un dj se tiene que mover la artista se tiene que mover así allá porque el mismo dj como te digo hay hay varios duros que apoyan bro pero nosotros ya hay que josé hace para entrar en el 2012 tú fuiste nominado con una canción sí sí era nominado aquí nominado a los previos estrella eso fue eso fue en la en la florida mañana en la florida florida y quién celebra esos premios que quién quién los celebra esos premios eso fue una compañía que trabaja con una asociación con los billboards ok tenían una compañía tenían una unos premios en nueva york y también en miami sí porque hay unos premios ahí que dan unos premios de qué sé yo qué tele mundo 41 en nueva york hay mucho hay mucho hay mucha gente que se busca unos cuartos loco con esos premios en vainas y en los estados ese otro joseo ese otro joseo también pero está bien porque al final te dando el break tú me entiendes tú familiarizarte como agente de la industria pero no tiene que llegar allá a esa plataforma con alma o prepara ok si usted no sabe muchos artistas de allá de massachusetts como no tenemos el conocimiento de los medios y cómo se mueve ok nosotros gastamos así sin saber entonces eso te iba a preguntar porque tú tienes 18 años en esto entonces entonces qué ha pasado en tu carrera porque tú ha tenido un lazo de tiempo bastante interesante para poder hacer algo y musicalmente hizo algo si viniste a república dominicana en un momento si hiciste una colaboración con fulano si hiciste el acercamiento con fulano se te dio qué pasó contigo en ese tiempo lo pones simple como 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 sea ahorita si no me quité del urbano porque se me abrieron una oportunidad de una puerta en la salsa a los hombres salceros con victor guay ese es el flow que él tiene yo sabía yo viéndole la bota un artista urbano no anda con esa bota es un flow no que va yo soy es que la música me ahora que yo estoy en el urbano después de la salsa ustedes se van a fijar que yo yo fusiono todo hasta ropa fashion música de todo yo pero pero tú tienes gente más con artista urbano que no es nada más con salsa si eso fue que cuando falleció el maestro victor guay lamentablemente que ese era mi mentor ese era el que me estaba dirigiendo a mí en la salsa yo cambié la dirección una la salsa también baja dos es una inversión súper crazy lo que hay que invertir en ese género es fuerte pero además de eso ya yo estaba como acercado a los lados a los artistas urbanos que también como que como uno se lleva más como sabes joven como con una hermandad los salseros estaban como cerrados de ahí es que nace que tú tienes el tema con kiko el creer ahí entró chelochal primero con chelochal primero que hiciste chelochal como se llama ella se ve bien se llama era 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 un tema un tema como carnaval para febrero para esos lados se dio la vuelta se dio el vídeo se dio el vídeo oye subió es más lo subimos hasta en el canal de chelochal pero después como que no se siente el apoyo o sea se hace el producto se vienen para acá viajamos la inversión pero espérate 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 aquí hay algo que quizás lo mismo está pasando ahora con el tema nuevo escúchame aquí tú lo dices de una manera despectiva quizás que no se siente el apoyo de quién del fanático del artista de los medios de quién no se siente el apoyo del colega que está conmigo porque somos colegas no ok pero la colaboración es tuya de chelo dueño tú dices de quién es el tema el dueño de los dos no 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 claro de los tres porque somos tres no pero que escúchame el tema de que era de chelo chá era de chelo chá era tuyo era del otro pana eso es que hay una confusión ahí ambos tú no sabes ni dónde está parado no 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 que la gente dicen dueño de un tema ya eso no eso no funciona así pero hay alguien dirigiendo que dice ok yo me voy a encargar de este tema lo vamos a ver pero en esta compañía con este manejador pero tú le invertiste ese tema el único que no invirtió fue el invitado ya que el urbano dominicano por el tema de ustedes dos nosotros estamos invirtiendo sí pero entonces le toca al colega ya que el inversión no te subió yo lo sube lo subí yo oye la confianza que era una hermandad que me dio hasta contraseña para yo subir de la cuenta mía porque no supo en ese momento mira yo me voy a atrever oye yo voy a atrever a preguntarte esto hace un mes ese tema está sufriendo lo mismo hace un mes que se colgó este tema malo es el tema tuyo ese tema es tuyo verdad sí sí ese tema es tuyo verdad se llama prende ahí está kiko el crazy a tommy otro wey y mc mario y este servidor y este servidor yo te voy a decir la verdad honestamente yo sigo a kiko el crazy y yo nunca vi a kiko el crazy cuidado lo que tú vas a decir cuidado que nunca vi promocionando ese tema en cuenta en cuidado no y cuánto tiene ya ya tiene cuánto tiene el tema tiene 200 200 200 millones 200 millones el diablo permiso 200 mil permiso con quien más que tal permiso el crazy que más a tommy a tommy ese ese es un varón es un varón entonces no he visto a kiko promocionando el tema porque bueno llámalo tú no porque el tema lo hiciste tú tú tienes que tener que decir tú hablaste con él no si yo tengo yo tengo yo tengo par de semanas ya tratando de comunicarme con él me cambió el número averiguó el número nuevo le tiré ahí me respondió y después desapareció de nuevo es difícil no sé por qué en verdad me trató bien un machete tú nunca agarraba el forredo y no me gusta hablar así en verdad pero que eso no va eso en verdad me estoy quemando yo mismo porque el tema el tema de resignación necesita su apoyo en verdad y a veces que entenderlo a ustedes los artistas nuevos que con cosas así se cansan y se quieren hasta quitar el medio y se ponen a trabajar es lo que te digo que nosotros llegamos para acá buscando un sueño verdad ligamos con los colegas le llegamos le damos su pinta lo que sea le dan oportunidad a nosotros con gente por ropa y eso nosotros somos trabajadores no 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 es que no pero pasa algo pero también está ni voy está ni voy está ni voy pasa algo aquí que que quizás se está distorsionando cuando un artista nuevo hace una colaboración es bueno poner claro con el artista principal o el grande de quién va a invertir y quién va a mover el tema porque a veces en el acuerdo dije que hay quizás tú no lo entendiste de la manera que lo explicó el acuerdo es la colaboración pero la inversión y el manejo lo tiene el artista nuevo el que tiene que ajustar su vaina es el artista nuevo tiene su diligencia pero que no que que él siga el el kiko más de dos meses tiene ese tema casi ya y no ni una vez lo escuchado ahora lo escucha porque yo vine a hacer la inversión yo no lo vi pero entiende escúcheme aquí entonces eso tú tienes que amarrarlo en el momento que tú acuerdas con el artista mira yo voy a invertir esto esto y esto y esto usted vaya para aportar no yo no puedo aportar que vamos a hacer la colaboración y ese tema es mío usted me compre usted yo le compré a usted el derecho de su voz y su vaina sí pero a veces lo que se habló fue porcentaje se comprometen y no hacen nada entonces hacemos 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 nosotros cuatro un tema pero que son 25 cada uno que yo estoy invirtiendo todavía te toca a ti porque ese respeto de colega tú tienes que ahí ya aprende por el arte yo soy muy pendiente tienes que aprender que si vienen con esos mareos porque de eso vive mucha gente aquí lamentablemente si viene con ese mareo tú lo que tienes que pagar es tu derecho de tu voz y tu cosa comprarle su vaina usted cuánto usted quiere tenga pero que usted si usted va a comprar una colaboración está comprando la promoción es porque para qué la colaboración no 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 estoy de acuerdo con louis espérate espérate no no aquí tú estás teniendo por otro lado yo estoy de acuerdo con lo que él dice si vamos a recibir un por ciento igual los tres en este caso serían los cuatro de ese tema vamos a recibir el mismo por ciento a ti no te cuesta nada promocionarlo en tu instagram porque tú vives subiendo tupideces videos de verdad si el tema tiene éxito verdad gana él porque el porcentaje el tema es que tú sí pero que aquí aquí tú tienes que verlo tú como como artista nuevo que tienes que verlo desde el punto de vista de también el otro artista lo que pasa es lo siguiente el empeño de él el proyecto de él y eso tú no estás viendo tú estás hablando por el proyecto tuyo y por el proyecto de Kiko entonces tú tienes que hablar por lo tuyo él está hablando por lo suyo si él se enganchó en ese tema y tú le dices un veinticinco por ciento olvídate mientras este ese tema esté generando él va a cobrar su veinticinco pero él está hablando por lo suyo que sus temas promocionales ahora mismo son la pop y fulano pero tu tema promocional con kiko este que tú tienes ahora el tema el tema que tú estás comercializando es ese es tu 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 tema eso es tuyo tú eres que tienes que verla por eso yo tengo que pegar el tema primero para que después yo lo apoya no tú lo pega tu tema lo que te expliqué fue eso si tú vas a colaborar y en un futuro te puede pasar de esa manera trata de hacer un acuerdo con el artista que te convenga a ti que no lo cogen si lo cogen te conviene a ti si casi que apenas no me mandaron la información de ascap y bmi para darle su porcentaje oye para darle su porcentaje casi no lo mandan y me van a mandar un un formulario si yo voy a promocionar suena bonito suena bonito pero que como te digo no son 18 años y quedando no es por bobo porque hay negocios malos que se hacen hasta sin querer bros y porque que no se puede lidiar con una persona o con artista que no le van a apoyar un proyecto full de corazón porque hay que ser hay que ser más vamos ya vamos ya entonces tú estás es un negocio malo tú estás desencantado actualmente para grabar yo en verdad estoy desencantado con otro artista así si yo en verdad estoy desencantado te lo digo claro pero te lo digo por esto porque ya yo cambié la mentalidad yo yo soy muy pro género también en massachusetts soy así con mi movimiento yo soy muy ñoño tengo un podcast también con chocolate radio allá se llama para eso mismo para para impulsar tenemos un show allá para impulsar el movimiento allá con ayuda de choco pero llegó la inversión sale de ti no que tú tienes una compañía que tú nada de tu bolsillo la compañía exacto nosotros equipo del entorno nosotros entonces así si es bueno entonces él él que invierte él hace la promoción y que no puede que no puede subirle un post pero si puede cobrar el 25 entonces un abuso un matito abuso así no entonces qué pasa que ya yo compré ya yo como que cambié la mentalidad y así me voy a poner pro género para este nuevo género que o sea que cogí ahora que es el demo yo prefiero yo pensando yo prefiero a cualquier artista no solamente aquí cuando tú me vas a cobrar por la colaboración ok yo te yo te pago por la colaboración te pago a ti no ojalá mira que le ruegue al diablo que ese tema coja 20 millones de views en 24 horas que no le toque ni un peso ahí se van a quillar no es que no se pueden quillar no se pueden quillar porque si no tocaba eso si yo digo no yo no por ciento yo te voy a pagar lo tuyo exacto pagas por ciento ya esos míos como te dijo ya yo soy dueño del tema exacto llega a los 20 millones de views tiene millones con Dios el cuarto es tuyo ya mi cuarto es mío pero que tú tienes que negociarlo antes de en esa parte tú ves ahora ahora en este tipo de promoción que tú estás haciendo que tú estás trabajando donde la gente puede seguir escuchar y disfrutar tu música si estás trabajando radio si estás trabajando en banda ya oye el plan que la gente tenga esto en ti ahora oye el plan nuevo hacemos jamás oye dos temas prende que con kiko atomic mencionamos en simari eso fue intencional ahí para ella hace brasilian funk allá en brasil ya portugués no hablan inglés ni español ya tú sabes como colores distinto al dembow pero también colocándonos en un mercado distinto oye esto es lo que le falta al dembow me gustó eso ahí es un plan colocando el dembow en unos mercados donde nosotros podemos ya darle el dembow un otro prestigio y ganar más con ese género ese género ya ha cambiado de un estilo que merece 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 estar reconocido por las plataformas que están fuera del país internacional me gusta la actitud tuya porque tú sabes que eso lo que tú quieres hacer es como si tú estuviese empezando desde cero exactamente esos 18 que tú tienes para atrás no va a dar ya no por eso es que ya yo tuvo que yo tuve que dejar y que eso tiene que estar positivo y para los mal negocios tiene que tener buena gente que te ayuden a impulsar lo que tú estás haciendo tú me entiendes porque a veces lo importante no es el tema a veces lo hay cosas más importantes que a veces la canción que el equipo de trabajo y la estrategia que tú tengas para trabajar oye es más importante a veces que la colaboración porque hay temas que se han pegado y no tienen colaboraciones no le anda con un moreno que está grabando que no va a hacer lo que está trabajando oye hablando de moreno el segundo tema que salió salió en estos días se llama medicina le digo es un tema con lo digo así nada más aquí porque pienso que como una forma una falta de respeto la artista pero como así eh viniman usted conoce a viniman viniman duro es encima júgate que esto más bien eso lo conoce el que se yo en el tiempo no yo vivía pasar mal tiempo allá una hora y eso es lo que se escucha para allá háblame del proyecto nuevo entonces que viene por ahí eso entonces viniman viene siendo el daddy yankee si el el jc del hip hop el daddy yankee el reggaetón el juan ligera merengue ese respeto lo tiene el viniman en jamaica sigue duro duro oye le traje el king del denso al dembow por primera vez otra colocando el dembow en jamaica punto con el colaboración no lo va a hacer no lo va a hacer tuvo más de una colaboración no ya la colaboración claro colaboración pero soy el proyecto mío así como te digo aplausos para seguimos con todos ustedes a la plataforma a la red si no a hacer hacer música sencillo j-a-z-e-l música en todas las redes sociales y mesa round show que es con chocolate con chocolate también para la mujer el only fan tuyo dale ahí el only fan youtube Gracias por ver el video.